Y comenzamos Centro el corazón del área A punto de anotar Así se puede señores Qué rapidez Es el primer gol y al comenzar el partido De forma memorable Anotando los primeros 5 minutos Virsa César Una jugada en vano Intenta impactar Qué gol acabamos de ver amigos Lo consiguen otra vez Apenas 5 minutos Y ya llevan 2 seguiditos doctor Y los otros nomás andan papagoteando En este gol señor Martillones Es como usted y yo Cuando usted narra yo comento La combinación salió perfecta Corrió al hueco Encontró el espacio Y metió Gracias 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 Gracias.